...un maratomo de tu logro, el nuestro. Pero a mí me llama mucho la atención que tú has logrado mover el interés de niños, adultos, ancianos, de diferentes religiones, de diferentes razas, en donde sin duda alguna los intereses son distintos. ¿Qué crees tú que hiciste para llegar a la fibra de cada uno de nosotros siendo todos tan distintos, con una vida tan diferente y quizás con metas tan diferentes? Gracias. Yo creo que eso es muy importante. Ese pregunta es muy importante porque se basa en las diferencias de cada quien. Al final, justamente yo creo que aceptando y reconociendo las diferencias. Yo me acuerdo cuando Federico Pisani, por ejemplo, aceptó ser el fisiólogo de este proyecto y él no me iba a hacer un plan como para cualquiera. Él tenía que basarse en mil diferencias para generar un éxito. Yo creo que entendiendo y aceptando y reconociendo las diferencias de cada quien tiene que ver con esa conexión y esa identificación. Y al final, para hacerlo diferente, tienes que aceptar y reconocer tu diferencia. Yo creo que el equipo, por ejemplo, también era absolutamente cada personaje, era diferente al otro y se iba a complementar. Eso yo creo que la respuesta es muy sencilla. Como nosotros aceptamos y reconocemos nuestra diferencia y la aportamos a la sociedad, creo que esa identificación de que cada uno con su diferencia puede aportar convierte en un sueño de pocos en un sueño de muchos. Bueno, si hay... Bueno, pregunto más, Ramón, acepto dos preguntas más de aquí de en medio y de pronto una más de aquí. Muy buenos días. Felicitaciones, un ejemplo para todos. Soy Víctor Díaz de Sport Plus, ahora Canal Plus y mi marca es Aventura Acuática. Más que ya eres un deportista, eres un deportista totalmente. O sea, todo deportista, me incluyo, tiene sempre nervios antes de un evento. Aparte de todo lo que hemos escuchado, ¿qué herramientas utilizas tú? Yoga, neurolingüística, visualización. ¿Qué herramientas utilizas tú y cómo controlas tu mente? Porque la mente, los primeros enemigos somos nosotros mismos. Sí, gracias por la pregunta. Sí, el yoga no puedo porque para mí la cabeza me cuesta. Pero, ojo, lo intentamos, no es que no lo intentamos. Lo intentamos. Mira, yo creo que todo, querido. Yo creo que cuando se quiere algo, no es necesario creer en todo y en todos. Yo recuerdo cuando empezaron a decirme, tienes que comer en la carrera. Cualquier cosa, mira, me tiene en la boca lo que sea. Y yo vengo para adentro y digo, ah, qué ajo esto, pero vengo para adentro. Es decir, yo creo que hay que creer en todo y en todos. Yo creo que cuando realmente se quiere algo, nada es obvio, nada es evidente. Entonces yo, sí, he utilizado, yo soy psicoterapeuta y por supuesto eso me ayudó y tuvimos cuatro años estudiando eso para esto también. Y he estudiado varias carreras humanistas que tienen que ver con esto. Pero básicamente, al final, cuando nos propicimos el maratón, a mí me llegaron de todas técnicas de meditación maravillosas, me llegaron todas técnicas de relajación, me llegaron técnicas de ejercicio, usamos pilates, usamos piscina, usamos... Todo lo que venía lo íbamos usando porque creíamos en todo y en todos. Yo creo que cuando tú tienes algo con pasión, tienes que usar lo que te venga y lo que te ofrezca la vida, sin dudar en nada y probar. Porque de verdad eso, nada es tan grande como para no intentarlo. Entonces, si lo intentas, funciona o no funciona, cambia la estrategia. Si no funciona, cambia la estrategia. Y yo creo que eso es. Así que, creo que la respuesta sería que usamos todo y creemos en todo lo que venga, lo que tenga la vida, lo que nos ofrezca. A ver, una última pregunta.